...tú haces, y este es un autorretrato y tiene algo especial, ¿no?, en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que yo quería hacer algo diferente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me basé un poco del maquillaje que me hicieron el año pasado, no sé si viste en Cavallus, y bueno, quise jugar un poquito también con algunos elementos, con brillos, con cosas, y bueno, poner un poquito de esa magia que tenemos todos los pintores cuando hablamos de la muerte, ¿no? Yo creo que es un poquito, es un sueño, y realmente también la vida es un sueño, y yo lo que pretendo es que, pues, en esa mirada enigmática que quise poner allí, que es un poco sugestiva de la asociación que hace la muerte, ¿no?, cuando llega y nos da el beso para despertarnos de la vida, ¿no? Entonces nos lleva a otro plano, y para mí es bien interesante todo el tema de la muerte, porque, pues, realmente nosotros somos alma, y el cuerpo nada más es nuestro transporte, nuestro motor, este, para estar en este mundo, ¿no? Y bueno, pero realmente lo que va a trascender es el alma, y por el alma sale, yo creo que por los ojos, la mirada, nuestras intenciones, nuestras emociones, y eso es lo más bonito que tenemos los mexicanos. Hablar de la muerte es como, yo creo que algo mágico para nosotros, porque es hablar de hacia dónde vamos, hablar de, o volver a abrazar a nuestros seres queridos, y sobre todo, este día que se celebra, es bien importante porque es también como un portal donde podemos estar en comunicación con ellos, y darles de beber, darles la música, las flores, sus platillos favoritos, no sé, poner sus productos, acordarnos de ellos, yo creo que es lo más bonito porque, pues, hay la creencia de que este día se acercan a nosotros, y podemos convivir con ellos y hablar con ellos, y es una fiesta mágica, ¿no? Ahora que has vivido también mucho tiempo, has estado en la Ciudad de México, ¿cómo ves esta tradición? Parece que está agarrando una fuerza que no había agarrado en otros años, independientemente de que estamos hablando de una tradición muy importante para México. Pues yo creo que nos damos cuenta de cómo nos ven también afuera, ¿no? Que muchas veces también se acaba perdiendo por lo del Halloween y por ver más nosotros hacia afuera. Yo creo que es momento de que los mexicanos empezamos a ver hacia adentro también y ver que también en otros lados respetan a sus muertos y también hacen sus fiestas, ¿no? Pero aquí en México tenemos esta gran fiesta, y yo creo que es importante lo que están haciendo ahora, como el festival que hubo el día domingo, que fue pasada la reforma, que estuvo increíble, y bueno, que se preparó la gente durante un año mucho para este gran festival. Y a mí me encanta, me encanta que nuestras tradiciones sean puestas de manifiesto en todo, en la cultura, en el arte, la comida, en todos lados ya vemos esta fiesta y a mí me encanta. Es lo más bonito que podemos hacer los artistas también, apoyar con un poquito para que esto se siga promoviendo y que siga creciendo, y yo creo que va a estar increíble que el próximo año se haga más grande, ¿no? La muerte es finalmente, se cierra un ciclo, ¿no? Que no tenemos quizá planeado cuándo y cómo. Lo único seguro es la muerte. Exacto. Eso es lo único seguro. Pero se cierra el ciclo de manera sorpresiva. ¿Qué te preocuparía de que se cerrara el ciclo en este momento en tu vida como artista? Pues no me preocuparía nada, ¿sabes? Es lo que me puso a pensar. Yo creo que hay que estar listos. Hay que estar listos siempre. Y la única forma de estar listos es no deberle nada a nadie. Tratar de hacer el bien cada día. Estar en paz contigo. Y tratar de ser feliz. Yo creo que a eso venimos al mundo. Ya lo demás es lo de menos. El dinero va y viene. Los negocios van y vienen. Pero yo creo que si guardas en tu corazón cosas lindas, es lo que te vas a llevar. Entonces, en este momento de mi vida, pues sí me voy. Me voy muy feliz porque creo que lo que hice me dio mucha felicidad y creo que no hice daño. Y bueno, a los que les haya hecho daño sin querer, pues una disculpa. Espero no. Pero yo creo que me voy en paz. Yo creo que en el balance me iría muy contenta. ¿Por qué? Porque realmente es lo que sé que es el arte. Lo he transmitido. Y pues también he apoyado con eventos culturales. He hecho lo que me ha gustado. Y bueno, en lo que respecta a ayudar a la gente que se acerca, pues he tratado también de hacerlo. Entonces, yo creo que me iría muy contenta. ¿Qué te gustaría ver en la administración de la cultura de este país? ¿Qué me gustaría? Pues fíjate que vamos bien. Yo creo que lo único que me gustaría es que le den un poquito más de, no sé, de presupuesto también a las exposiciones de México. No nada más a las extranjeras. Yo sé que sí tienen que tener convenios con otros museos del mundo. ¿Por qué? Porque es la forma de que también México va y expone en otros lados. Pero yo creo que también es bien importante que los museos den mucha cabida a grandes artistas, grandes talentos que tenemos aquí. Y luego saturan con muchas obras de gente que es de aquí, del país. Entonces, yo creo que eso es lo único que pediría más espacios culturales. Y sobre todo dignos. Dignos porque realmente el arte y la cultura es lo más importante de cualquier país. Tú eres un artista que ya ha trascendido. El ser humano busca trascender. Voy a trascender cuando me muera. Pero ya finalmente ya has dejado un estilo o una huella en el arte. Identificamos tus obras entre muchas. Ya tienes tu sello. ¿El ser humano busca esa trascendencia o se le encuentra durante el arte? Pues yo creo que el ser humano somos únicos, irrepetibles. Y lo más bonito es ser tú. Yo creo que lo más bonito, y eso es en todo. Seas artista o no, lo más bonito es ser auténtico. Que realmente no sigas a nadie. Que puedes tener, claro, gente que te inspira siempre. Pero yo creo que lo más bonito va a ser siempre ser tú, encontrarte y hacer lo que a ti te guste. Cuando pintas para ti, yo creo que, y que le gustan a otra gente, eso es lo que tienes que hacer. Creer en ti, en lo que hagas. Ya sea pintes, ya sea bailes, ya sea reclames o hagas periodismo. Lo importante es que el estilo es lo que le vas a dar tú, con tu intención, con tu alegría, con tu vibra. Eso es lo más bonito. Es una artista que siempre nos da sorpresas y prefiero que nos... Para estar al pendiente de pedirte cuáles van a ser tus próximos proyectos, porque sé que son muchos. Mejor los vemos ahí. Muchas gracias. Bueno, pues miren, mis redes sociales, me pueden buscar en Facebook, en Instagram, y bueno, en LinkedIn. Y si me buscan como Roxana Guaylicota, y pues ahí les vamos a tener toda la información. De hecho, el día 5, 6 y 7 de diciembre estoy portando un taller padrísimo para la gente que quiera en tres días hacer una obra de arte real, preciosa. No se lo pierdan. Por favor, escríbanme Roxana Guaylicota. No se nos olvide. O al 55-25-6-1-7-8-0-2. Ahí les puedo dar muchos informes. Pues vamos a estar muy atentos. Eres una gran artista. ¿Cuánto tiempo te llevaste haciendo esta obra? Ay, esta la hice, no me vas a creer, me hice en tres días. A marchas forzadas, porque no tenía obra, me la pidieron. Y yo la más feliz de estar siempre apoyando a todas estas causas que me encantan. Y además me divertí horrores, la verdad. Pues ahí hay una muestra de lo que vas a dar en tu curso, de captar el sentimiento, el momento y la inspiración que llega instantáneamente. Va a ser un curso de texturas, yo creo que les va a encantar. De veras que no se lo pierdan, van a aprender muchísimo. A la gente que no sabe, a la gente que ya sabe, a todos les va a servir muchísimo este curso. De veras, porque yo cuando doy algo lo entrego con todo el corazón. Pues gracias por esta entrevista, mi admiración como artista.